El estado de Guanajuato registró el segundo día con más casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia. Al corte de este miércoles, reportó 671 nuevos contagios. El pasado 11 de julio, la cifra ascendió a 680, la más alta en un día. En total, la Secretaría de Salud contabiliza 36,975 casos confirmados acumulados. Al momento, hay 2,530 casos activos. También, la Secretaría de Salud reportó la muerte de 46 personas por COVID-19 en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta en la entidad desde el comienzo de la pandemia. El 4 de septiembre, registró el número más alto de 47 decesos. El municipio de León, con 137 nuevos casos positivos, llegó a 13,165 y suma al momento 928 decesos. Tatiana Ramírez, Noticieros Televisa. 8.. 8. la Secretaría de Salud.